Este equipo conformamos en realidad dos equipos, las tres profesionales al mismo tiempo. Somos el equipo de niñez, adolescencia y familia y de igualdad, género y diversidad. Las tres profesionales afrontamos esos sujetos vulnerables que pueden abarcar ambos equipos en la comuna de San Carlos Sur. Somos una psicóloga, una trabajadora social y abogada que es quien les habla. ¿Cómo tienen que hacer aquellas personas que presentan alguna problemática del tipo que sea? ¿Cómo se tienen que acercar a ustedes para ver a dónde recurrir o quién de las tres la tiene que atender? Bien, tratamos de hacer, por eso las tres profesiones, el abordaje más integral posible. Tratamos de primero escuchar cuál es la demanda que se presenta o cuál es la situación por la que alguien se acerca a trabajar con el equipo y ahí vemos cómo lo podemos abarcar desde las tres profesionales que trabajamos. Siempre animarse. Nuestros puntos de contacto tenemos el Instagram, un teléfono de guardia y si no estamos los miércoles por la tarde, 16 a 20 horas, en el ex-ZAMCO, en frente a la comuna, el 9 de julio 626. Se pueden acercar de manera espontánea y si no también las demandas nos pueden llegar, por ejemplo, porque se hacen derivaciones desde otras instituciones, escolares, derivaciones de la policía, derivaciones de juzgados, de cualquier otra institución o área pública que haya tomado intervención o se haya noticiado de una vulneración o una sospecha de vulneración de derechos. En estos grupos de sujetos de situación de vulnerabilidad, niñeces y género, disidencias y familias. ¿Cómo trabajaron este año o cuáles crees vos que fueron las problemáticas que más tuvieron que abordar? Porque por ahí se relaciona mucho este tipo de equipos, pura y exclusivamente con lo económico, pero hay muchas cosas que por ahí afectan a las familias. Bueno, principalmente después de unos años durante pandemia fue muy importante la demanda que tuvimos respecto a violencia de género. Por suerte nos actualizamos y nos capacitamos todo el tiempo como para poder atender esas demandas que no era menor la situación de atenderlo de manera remota. Así que ese fue un gran desafío. Actualmente estamos viendo las problemáticas que trajo aparejada la pospandemia, volver a la presencialidad y todo lo que ello implica en conflictos principalmente familiares, intrafamiliares y de deserción escolar. Esas son las principales problemáticas que vemos hoy en día. Como bien decías, dejando de lado las económicas, que no son menores, porque a veces cuando se presenta una situación o una demanda por deserción escolar, al momento en que nosotros trabajamos con el contexto familiar, suelen aparecer conflictos económicos. En cuanto no están satisfechas las primeras necesidades, por ejemplo, de movilidad para llegar a la escuela, por ejemplo, agua potable en la vivienda, la escuela parece ser una demanda secundaria y entonces las familias, con suma urgencia, tratan de atender las principales problemáticas y eso a veces queda en un segundo plano. Hacer el acompañamiento como para poder evaluar el contexto, como dije al principio, lo más integral posible y que esa familia pueda abordar esa consecuencia que es la deserción desde todas las otras áreas en donde podemos nosotros acompañar. Son sumamente complejas, cada familia es un mundo y cada situación nos propone nuevos desafíos para ir viendo cuáles son las estrategias a planear en cada caso en concreto. Pero principalmente esas fueron las demandas de este año. Retomar la presencialidad, la deserción escolar, que fue un tiempo, un traspié para todas las adolescencias principalmente, que fue conflictivo de retomar y sobre todo lo que se planean esas adolescencias de aquí en adelante. ¿El trabajo de ustedes también acompaña un poco las temáticas o las problemáticas que se trabajan en la escuela? Sí. Principalmente, nosotros no tenemos servicio de psicopedagogía, pero trabajamos con las instituciones hospitalarias, el hospital de acá, para que en caso de que sea necesaria una atención de acuerdo a la demanda que se deriva o que se presenta, poder derivar a los profesionales o los profesionales que puedan atender esa situación. Derivamos, así sea, en el hospital de aquí de San Carlos Sur o en el de San Carlos Centro, de acuerdo a cuáles son las necesidades que hay en cada situación. Pensando en, por ejemplo, psicopedagogía, también puede ser que se necesite abordar una situación de conflictiva familiar, que sea necesario un espacio de escucho en psicología, todo dependiendo de cuál sea la demanda. También hay situaciones cuando, por ejemplo, como comentaba recién, se presenta un conflicto económico en la familia. Ejemplo, lo principal que normalmente sucede es que acompañamos a progenitor o progenitora en un abordaje legal para hacer un reclamo de cuota alimentaria si es que hay alguien que está incumpliendo esa responsabilidad. De acuerdo a cómo se vayan dando los casos, hacemos las derivaciones pertinentes según las estrategias que vayamos elaborando en el mientras tanto. Y también, siempre lo principal, que tengan la confianza en nosotros para acudir y que se dejen acompañar también en nuestra valoración profesional. Gracias por ver el video.